¡Hola! ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a otro video de Zap donde hablamos de cómics, películas, series, anime y más. Hoy les traigo Punisher Pacto con el Demonio Parte 4. ¡Disfrútenlo! Vemos al pequeño Punisher en su habitación, escuchando música a todo volumen. Su madre le grita que le baje el volumen y lo reprende, pero lo que su madre no entiende es que él sube tanto el volumen porque no quiere escuchar los gritos en su cabeza, los gritos del hombre que asesinó prendiendo fuego. Poco después, Frank está en un partido de hockey y es bastante violento al jugar, como en casi todo en su vida. Pero de repente, a través del cristal manchado con la sangre del sujeto que acaba de golpear, ve a una chica. Ambos se observan fijamente durante algunos segundos cuando Frank debe volver al partido. Sin embargo, la niña queda absorta mirándolo. Una amiga le pregunta qué hace a lo que ella pregunta, ¿Quién era ese? Volviendo al presente, la espada del Punisher está haciendo rodar cabeza tras cabeza. Frank está decapitando a todos los asesinos que la mano capturó para él, sin piedad, sin remordimiento. Frank solamente acaba uno por uno con ellos, hasta que ya no queda ninguno. Un ninja se disculpa con la bestia por la mínima captura del día, pero la archisacerdotisa ha limitado los recursos y ha destinado a más ninjas a proteger la citadel, por si atacan los apóstoles de la guerra. Frank responde, hagan lo que dice la sacerdotisa. Pero de repente ella llega mencionando, las ejecuciones del día no han terminado. Estos ninjas ofrecen sus cabezas a la espada del gran asesino, para que el Punisher pueda limpiar su pena. Punisher pregunta, ¿Qué crímenes han cometido? La sacerdotisa menciona, los más despreciables. Volvieron arrastrándose esta mañana, los únicos sobrevivientes del asedio a la Acrópolis del Dios de la Guerra. Ares los dejó vivo como un insulto viviente a la mano. Punisher dice, sobrevivir una masacre no es un crimen. La sacerdotisa dice, díganle a su gran asesino lo que el Dios de la Guerra les obligó a hacer. Un ninja contesta, él mató a los otros con las manos desnudas. Nuestras espadas eran inútiles contra, la sacerdotisa grita, díganle. El ninja menciona, Ares nos hizo inclinarnos ante él, inclinarnos en la sangre de nuestros camaradas y nos hizo rezar. Ares nos obligó a rezarle, a rezar por nuestras vidas, a rezar por la guerra. Nos hizo darle nuestras espadas a la bestia. Punisher responde, ¿es todo? Levántate y vuelvan a trabajar. No mato a cualquiera por saber a quién le rezan. La sacerdotisa menciona, sí, por supuesto, tienes razón. No se han ganado una muerte a manos del Punisher. Ellos deben quitárselas ellos mismos. Deben lavar los pies de su honrado señor con la sangre de sus vientres sin agallas. Punisher grita, ¡detente! Necesitamos a todos los hombres posibles. Ella contesta, estos no son hombres, son perros. Él dice, también necesitamos perros. La sacerdotisa menciona, si me permite, en todos mis años de bendecida matanza y en todos mis años buscando al puño de la bestia, buscándote a ti, he aprendido que los hombres y los perros son parecidos. Siempre fallan. Necesitamos algo más. Necesitamos guerreros dignos de tu nombre. Disípulos incansables. Necesitamos maestros en el camino del Punisher. Y solo pueden aprender eso de ti, oh gran puño de la bestia. Debes forjar a los guerreros a tu imagen y semejanza. Convertirlos en indetenibles, inquebrantables e invencibles máquinas de matar en masa. ¿Cómo, mi señor? Díganos el gran impuro secreto. ¿Cómo puede convertirse alguien en algo tan exquisitamente motivado como Frank Castle? Frank se marcha mientras dice, ¿Están bien como están? La próxima vez, yo estaré con ellos. La sacerdotisa menciona, Sí, por supuesto, mi señor. Uno de los ninjas pregunta, ¿Eso significa que deberíamos... Ella lo silencia. Salir de mi vista antes de que les arranque la piel. Ahí vemos a María, la esposa de Frank, quien está recorriendo los jardines de la citadel de la mano. Ella menciona, No, esto está mal. Frank, dije que quería ir al parque. Esto no es el parque. ¿Dónde estamos, Frank? Él contesta, En un lugar seguro, María. Ella mira a uno de los ninjas armados y contesta, Entonces, ¿por qué no me siento a salvo? La noche anterior, vemos a Frank entrenando con su espada en los jardines, cuando alguien le menciona, No tienes derecho a usar esa espada, y no mereces morir con ella en la mano, pero lo harás. Tus guardias están muertos, Lord Punisher. Prepárate para acompañarlos en el vientre de la bestia. Al mismo tiempo, en el salón de la bestia, la sacerdotisa, mientras reza, menciona, Él ha olvidado cómo se siente. Pero al darle lo que necesitaba para venir a nuestro lado, he ayudado inadvertidamente a Frank Castle a recordar lo que es conocer el miedo. Volvió a ser un niño asustado, de lo que puede convertirse, de lo que él sabe que debe ser. Ares es un dios joven comparado a ti, poderoso devorador, pero aún lo suficientemente poderoso para destruir estas labores sangrientas que hacemos en tu nombre justo cuando comienzan. Solo tu puño puede liberarnos, inquebrantable por el miedo, totalmente santificado con los dones de tu espíritu impuro, y la mano debe estar lista para seguir, capaces de más milagros de depravación que antes. Muéstrame, oh aterrador padre infernal, muéstrame cómo inundar las calles de este mundo con matanza de las que jamás se ha visto. Muéstrame el camino del cielo rojo. Al mismo tiempo en Madripoor, vemos cómo Ares y sus apóstoles de la guerra se regocijan, ya que un pueblo entero ha sido devastado, gracias a dos bandas rivales que se enfrentaron, usando las armas que Ares y los apóstoles les vendieron. Según los apóstoles, el mundo es un lugar más glorioso lleno de guerra, gracias a la misión de su gran dios. Ares menciona, la primera vez que una tribu de simios terrestres le lanzaron piedras a otra, yo descendí del Olimpo para mostrarles cómo afilar las rocas. Esa es mi verdadera naturaleza. Cuando he intentado por tantos eones, en vez del más grande de los creadores de guerra, un padre, un vengador, un tonto persiguiendo mariposas en los campos elicios, me he quedado deseando más e incómodo. Como los tiburones deben nadar, y los halcones deben volar, y el hombre debe fornicar y asesinar, Ares debe crear los vinos rojos y audaces de la guerra. El enfrentar la naturaleza de uno, es hacer la guerra con uno mismo, y esa es la única guerra que juro jamás volver a luchar. Frank Castle, quien por mucho tiempo ha sido el más fiel de mis discípulos, no importa si lo supiera o no, está luchando esa misma guerra mientras hablamos, como lo demuestra el que enviara hombres enmascarados con espadas para hacer el trabajo de Punisher. Algo se ha podrido dentro de él. Quizás sueña con dejar atrás los sangrientos viñedos que le dieron vida, darle la espalda a la batalla eterna. Pero yo soy Ares, y hablo por aquellos que no pueden hablar por sí mismos. Yo hablo por la guerra, y la guerra dice nai. Segundos después, en el salón de la bestia, Ares se presenta ante la sacerdotisa, mencionando, ¡Qué encantadora vista! ¿No te molestes en levantarte? Solo sigue rezando. Ella contesta, ¡Ares! ¿Te atreves a ensuciar el templo de la bestia? Él contesta, ¡Ehm! Ya huele bastante sucio. La oración es el arte perdido, ¿no lo crees? Quizás porque los dioses hace mucho tiempo que ya no se molestan en responderles, casi nunca en realidad. Supongo que también lo hice durante un tiempo. ¿Y qué nos dio eso? Guerras luchadas con drones y soldados sentados detrás de una computadora. Una desgracia. Pero estoy donde pertenezco ahora, haciendo mi parte para recordarle a el hombre, su verdadera naturaleza, una piedra afilada a la vez. La sacerdotisa trata de apuñalarlo, pero lo atraviesa como si fuese un fantasma. El dios menciona, ¡Ah! Aprecio el gesto asesino, pero estoy aquí en mi forma espiritual, interceptando tu plegaria. Solo quería asegurarme que alguien del más allá escuchara tus encantadoras plegarias por guerra. Porque, por cómo se ve, el único sonido que tu dios escucha es la campana de la cena. ¿Los mortales de verdad ven esto como aterrador? ¿Cómo podría lastimarte? ¿Cayéndote encima? Parece que incluso se lastimaría rascándose su propia retaguardia. Ella grita, ¡Dios o no, pagarás por esa blasfemia! Él le responde, ¡Blasfemia! Me gusta que dijeras eso, sacerdotisa. Me recuerda cuán ocupada has estado ensuciando al más santo de mis avatares, la gran catedral de salvajismo en combate conocido como el Punisher. Ella contesta, ¡Le temes! Él dice, Malinterpretas el disgusto por miedo, mujer. Disgusto con lo que sea que has hecho que lo hace esconderse tras un muro de ninjas. Ella responde, ¡Tranquilo! Él vendrá por ti cuando esté listo. El dios menciona, ¡El Punisher que conocí siempre estaba listo! Solo dale una pistola o un cuchillo o un destornillador oxidado y obtendrás un baño de sangre. Estás arruinando la perfección por tus propios patéticos fines. Y te lo digo de Dios a lo que sea que tú seas. Deja de forzar a Frank Castle a que traiciones su verdadero ser. O la próxima vez que te vea no estaré en forma espiritual. Y la pila de cadáveres que dejaré en tu citadel será más voluminosa que tu gordo, baboso y patético Dios. La sacerdotisa responde, Si no ves la verdad en lo que hago, entonces no sabes nada sobre Frank Castle. No está traicionando su verdadero yo. Él lo acepta más que nunca. E incluso mientras hablamos, Punisher se hace más poderoso de lo que podrías imaginar. Volvemos a Frank y los asesinos con los que está combatiendo. Mientras lo golpean, ellos les mencionan que él es una farsa. Él no es el verdadero puño de la bestia. La sacerdotisa le llenó la cabeza con mentiras e ilusiones. Hay muchos dentro de la mano que podrían ser el puño de la bestia, pero él no lo es. Si lo fuera, no podrían darle la paliza que le están dando. Punisher herido cae al suelo y apenas puede levantarse. Los asesinos le dicen que se pare. Al menos tenga la dignidad de morir de la forma correcta. Volviendo al salón de la bestia, Ares menciona, ¿Cómo hiciste esto, bruja? ¿Cómo convenciste a Punisher de servir como el señor de la guerra de la mano? ¿Por qué no te puso una bala en tu vieja y horrenda cara en el momento que llegaste a él? Ella contesta, Solo le he mostrado la hermosa y sangrienta verdad dentro de sí mismo. Él contesta, Oh, seguramente él te dispararía por decir algo así. Juegas trucos en su mente, implantando memorias, algún tipo de magia antigua de la mano. Ella responde, Ha sido atacado esta noche. Por asesinos que sobrevivieron a la mano en el pasado. Lady Bullseye y Lord Deathstrike. El dios menciona, Bueno, no hay forma de que sobrevive ese ataque usando solo una espada ninja. Por favor dime que se convertirá en su viejo yo de nuevo. La anciana dice, Sí, lo hace. Ah, su ser más antiguo. Volviendo a la batalla, El Punisher estaba en el suelo sin poder levantarse. Cuando María, por el alboroto, se despierta y se acerca preguntando qué está pasando. Frank grita, ¡María, aléjate! La asesina menciona, Esto es triste, En serio. Ambos éramos grandes fans. Creo que es cierto lo que dicen. Jamás conozcas a tus héroes. Frank comienza a enfurecer, Cuando el otro asesino le dispara. Pero con una velocidad de fuerza sobrehumana, Frank corta las dos balas en el aire Y arroja el cuchillo clavándolo en el pecho del Lord Deathstrike. Y este de inmediato comienza a arder en llamas infernales. Lady Bullseye menciona, Por Dios, Es cierto, ¿De verdad eres él? Oh, poderoso puño. Ella se postra ante su señor Punisher. Volviendo al salón de la bestia, Ares pregunta, Tú misma enviaste a los asesinos, ¿verdad? Lo que sea lo que intentes convertirlo o convencerlo, No dejaré que suceda. Prefiero prepararle un lugar de honor en el Hades. La sacerdotisa menciona, Si me disculpas, Debo regresar a mis plegarias. Algunos dioses todavía tienen creyentes en este mundo. El dios pregunta, ¿Cómo lo hiciste, bruja? ¿Qué le robaste a Kassel? ¿O qué le prometiste? Mientras el dios se marcha, La sacerdotisa contesta, No le di nada, Pero la bestia se lo dará todo. Los ojos, El fuego, Y todos los cinco dones oscuros. Y luego el Punisher irá por ti, Y el mundo tendrá un nuevo dios de la guerra. Ahí, Volviendo a la habitación del Punisher, María asustada pregunta, Frank, ¿Qué fue ese fuego? Él contesta, Nada, María, Vuelve a la cama. Volvemos al presente. María y Frank estaban paseando por los jardines de la citadel de la mano. María menciona, Frank, Nada de esto está bien. Este es el parque equivocado. Aquí ni siquiera los llevamos. Lisa y Frank Jr., Nuestros hijos, Frank, ¿Dónde están? Él contesta, Este es nuestro parque, María, Nuestro propio lugar seguro, Donde nada podrá lastimarnos jamás. Y te lo dije, Nuestros niños están. Ella grita, No, No me gusta este lugar. Nada de esto. Quiero alejarme de aquí. Quiero ir a casa. Él contesta, María, No estás bien. Ella dice, Frank, Por favor, Vamos por los niños y volvamos a casa. Nosotros vivimos en una ciudad, ¿No lo recuerdas? Alejémonos de los parques. Solo cosas malas suceden en los parques. Vamos, Vamos a los buenos lugares, Frank, Los lugares felices, Donde podemos vernos a los ojos y sentirnos, Y sentirnos encontrados, Sentirnos contentos. Frank, ¿Podemos ir a un juego de hockey? Como cuando éramos pequeños. Frank la lleva hasta su habitación de nuevo, Y se prepara para marcharse. Ella le pregunta, Al menos, ¿Puedo ir contigo esta vez? No he estado afuera de este lugar en... Ni siquiera sé en cuánto tiempo. Él responde, Solo me iré por un tiempo. Ella pregunta, ¿Por tu trabajo? Él dice que sí. Ella pregunta, Dime otra vez en qué trabajas. ¿Puedo recordar irte de casa para salir a luchar en una guerra? ¿Aún eres soldado, Frank? Él no le contesta, Y mientras se va, Dice, Ve a dormir, María. Para cuando despiertes, Mi trabajo habrá terminado. Ojalá para siempre. Frank estaba por emprender la misión para atacar la Acópolis del dios de la guerra. Él menciona, Quiero reconocimiento total en la Acópolis. La anciana se acerca, Pero él le dice, Dímelo en el helicóptero. Ella insiste, Mencionando, Rece por usted, Mi señor. Y la bestia respondió, Te enfrentarás al dios de la guerra con un grupo especial de ninjas a tu lado. Los deshonrados de antes, Los sobrevivientes malditos, Ellos han renacido, Reforjados para servir como tus más leales discípulos, Porque han aprendido la lección más grande en el camino del Punisher. Por fin entendí lo que intentabas enseñarles, gran asesino, Que no podrían caminar el mismo camino que tú hasta que vieran el mundo a través de tus ojos. Hasta que vieran todo lo que han amado hecho pedazos ante ellos. Él pregunta, ¿Qué hiciste? Ella contesta, Asesiné a sus familias mientras ellos observaban. Y ahora están frente a ti para mostrar su inquebrantable fuerza, Para mostrar que ni siquiera han llorado. Ahora se han vuelto verdaderos hijos de la bestia, Y están a tus órdenes, Como todos. Dinos oh poderoso puño, ¿Qué desea que hagamos después? Punisher los mira horrorizado, Y luego de pensarlo un segundo, Él desenvaina su espada. Pocos minutos después, En la habitación del Punisher, Él despierta a María, Diciendo, María, María, Despierta a María, Tenemos que irnos, Ahora. Vemos a Frank, Cubierto de sangre de la sacerdotisa, Y de muchos ninjas. Bueno amigos, Hasta aquí llegó el video, Espero que lo hayan disfrutado, No olviden darle like, Compartirlo, También suscribirse al canal, Y por supuesto, Esperar la siguiente parte de este gran cómic, Que subir al canal en próximos días. Hasta pronto.